La conservación de las tesis y los libros de la Sala Patrimonial Tulio Espina Vásquez hacen parte de una intervención cuidadosa realizada por un experto. Estos procesos, como el retiro de materiales ajenos a su constitución, se llevan a cabo con instrumentos y materiales especiales, con el fin de alterar lo menos posible la forma de los documentos. Hidratar y limpiar las superficies, hoja por hoja, garantiza desechar todas aquellas suciedades que se fueron acumulando a través de años de uso por la consulta. Lo anterior procura la conservación de las superficies que conforman los textos en su máxima integridad. Con la destreza de un cirujano, la actividad de restauración hace posible la magia de integrar nuevamente a los documentos aquellos faltantes, siempre con la opción de poderlos retirar. Como vemos, la conservación respeta todas y cada una de las señas que hacen parte del libro, hace parte de un nacer silencioso y nos brinda una nueva oportunidad más para apropiarnos y disfrutar de estos testigos construidos con la vitalidad de nuestra universidad. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación 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 Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación